La experiencia que he tenido haciendo el diplomado acá en la Escuela Doctora Minariza ha sido excelente, ha sido muy gratificante poder conectar con varios colegas de todas partes de Colombia. Quisiera invitarlos a que todos se acercaran ya que tiene un contenido académico espectacular y las prácticas son muy completas. La experiencia en la Escuela Minariza ha sido espectacular, súper enriquecedora. Me parece que este lugar es apropiado para empezar en el mundo de la medicina estética. Ha sido una experiencia maravillosa, encontramos un grupo de profesionales, docentes muy capacitados. Muchas gracias a la Escuela Doctora Minariza por acogernos y darnos tanta calidad educativa. Muy feliz, muy contenta de estar aquí, así que se lo recomiendo totalmente, no te vas a arrepentir de tomar esta decisión, tienen un alto estándar de calidad y profesionalismo. Muy contenta, muy satisfecha con todas las prácticas que se realizaron, con una amplia experiencia por parte de los profesores. Quiero hacer una invitación muy especial a todos los médicos que estén interesados en empezar esta linda carrera de la medicina estética, para que siempre estén de la mano de los mejores. Escuela Minariza. Bien, el diplomado de la Escuela Minariza, en verdad que la recomiendo al 100%, es excelente. En verdad le van a dar muchísimas bases para emprender su proyecto como médico estético. Entonces los invito a que se inscriban en el diplomado de la Escuela Minariza.